Muy bien chicos, estamos en la segunda parte de nuestra entrevista al campeón de esgrima Adrián Acuña, aquí junto con el sensei Efren Aro. Pues bienvenido de nuevo Adrián, estábamos platicando de tu incursión al arbitraje. Así es, llevo alrededor de dos años ya como árbitro, especialmente en competencias del extranjero y me ha gustado mucho, tengo que admitirlo, era algo que al principio no sabía qué se trataba, todo lo que era, lo que representaba ser un árbitro en una competencia y es un papel muy importante, es un papel muy importante y muy bonito también y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, aparte de que ves la competencia de otro lado, de otra perspectiva, entonces es muy bonito también. Una vez dijo alguien que, una vez escuché al sensei Liceo, que dijo, un arbitraje bueno da una competencia buena, entonces entre mejor preparado el árbitro, la competencia es mejor. Totalmente, totalmente, y en el caso de la esgrima es un deporte de apreciación, al final lo que ve el árbitro es lo que va a valer, sí, puede que yo te toque, pero si el árbitro no ve, no le importa, ¿no? Pero que no son electrónicos los... Sí, son electrónicos, pero otra vez, hay reglas, entonces no se trata nada más de tocar, debes de tener un fin o un por qué o cómo tocar, ¿no? No nada más tocar. Entonces, tienes que ganar una prioridad, quién va al ataque, quién defiende, quién contraataca, etcétera, etcétera. Y al final, quien vea esas acciones es el árbitro y dependiendo de eso es lo que decide. A lo mejor yo tengo la prioridad, yo voy hacia adelante al ataque y toco, pero tú también me tocas y el árbitro vio que yo fallé o que tú no me diste, etcétera, o que tú cometiste una falta, un error, y de ahí se desprenden muchas cosas. Pero esa frase que menciona es muy cierta. ¿Cómo te has sentido en esa nueva fase? Muy bien. O sea, la gente te puede decir, hey, árbitro, lo hiciste. La verdad, sí, sí. Es parte del oficio, ¿no? Porque otra vez, tú como árbitro, el árbitro de Esgrima está en medio. Él está en medio. Él está viendo todo. Entonces, el público puede ver otra cosa, los atletas ven otra cosa, incluso los entrenadores que están a los extremos ven otra cosa. Pero otra vez, tú estás en medio. Entonces, a lo mejor yo tengo la razón y otra persona no, pero él está viendo y se va a enojar, ¿no? Entonces, es muy normal que sí hagan comentarios eso a los árbitros. He tenido la fortuna de que muy pocas veces me ha tocado, en verdad, contadas, muy pocas. Incluso hemos tenido buen trato y buena aceptación de varios entrenadores, incluso entrenadores que han tenido atletas olímpicos y medallistas olímpicos, entrenadores en el Salón de la Fama, ¿no? Y nos han aceptado muy bien, me han aceptado muy bien y nos han invitado a más competencias. Oye, Adrián, ahorita que mencionas esa parte de lo que es apreciación, yo no conozco a nadie que cuando digamos la palabra o el deporte o el arte de Esgrima diga algo malo. Todo mundo dice, ¡ay, cómo me gusta! Yo quisiera entrenar, ¿dónde puedo aprender? Y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué le falta al Esgrima, Adrián, para que esto sea, que tenga más afición? Porque no hay público, el público son los familiares o los amigos y casi no hay centros para aprender Esgrima. Es muy raro ver centros para aprender Esgrima. Entonces, ¿qué sugieres que pase? ¿Qué le dirías a las personas que quieran aprender y no encuentran dónde, cómo, ¿no? Mira, el Esgrima es un deporte muy completo y sí es difícil de, no de aprender, de entender. Es un poco difícil de entender, otra vez, por las reglas que hay. Cada deporte tiene sus reglas, cada deporte tiene su bonito, ¿no? Vamos a decirle. Entonces, lo bonito del Esgrima al final, pues también es la apreciación. Puedo decir que es lo que no me gusta, pero a la vez también te gusta. En México ya va aumentando los clubs de Esgrima. En Baja California hay tres, me parece, Tijuana, Mexicali y Ensenada. Y cada vez va aumentando más la gente y se va conociendo. ¿Qué debería de pasar para que el Esgrima se conozca más? Pues usar armas de verdad, yo creo, ¿no? Que corten, ¿no? Porque a lo mejor nada más así les va a gustar más. Que vean sangre a lo mejor. Pero nadie va a querer, nadie va a querer, va a querer practicar ese deporte. Entonces, es un deporte de combate, es un deporte en el que tenemos un arma. Es muy rápido, de hecho, es el primero o segundo deporte más rápido en el que inicia una acción y se termina, ¿sí? El primero creo que es tiro con pistola. Imagínate qué tan rápido es en lo que pasa una acción. Entonces, es muy entretenido en mi caso, ¿no? Y yo invito a las personas a que lo vean, que se vean el tiempo y van a ver y le van a agarrar el cariño. No solo en la sala de Esgrima aquí en México teníamos un dicho que era persona que entra a Esgrima y que se vista a Esgrima, se suba a la pista, ya se queda. Sí, porque sí, puede decir, las técnicas pueden ser aburridos. Siempre la técnica es aburrida, ¿no? Pero una vez que ya te subes a la pista con un rival, te enamoras y te quedas. Eso es lo que puedo decir. También tenemos la idea de las películas. Y no es tanto como las películas, ¿no? Me tocó conocer gente que decía, es que yo vengo por Star Wars. Sí, sí tenemos espadas, pero no es lo mismo. Sí, no, es que yo miré Piratas del Caribe, miré aquel sable. Pues sí, también tenemos un sable, pero no es lo mismo, ¿no? Es diferente, otra vez. Yo te hubiera dicho, no hay sangre aquí. Yo vi de Artacán. Sí, las tres mosqueteros, ¿no? Entonces, es padre, es entretenido, nada más que hay que quitar esa idea que tenemos, ¿no? De las películas. Pues también le pasa al karate, ¿no? Al karate, uy, hay acrobacias. Y cuando de repente sale una película realista, la celebramos, ¿verdad? Porque está bien padre la película, ¿no? Y en Esgrima, creo que nada más yo he visto una o dos películas realistas de Esgrima. Las demás, está padre, ¿no? Me encanta, pero... Sí, sí, sí. ¿Verdad? Me encanta, pero... Claro, claro. Tienen que vender, así que, este... De todos modos, se agradece que siga la espada o el sable en las películas, porque sí también promueve, aunque sea de manera fantasiosa, pero promueve. Oh, claro, claro, claro. De hecho, me tocó en un mundial en Hungría que tenía temática el mundial de películas. Entonces, tuvimos como un medio tiempo, vamos a decirle, una ceremonia de inauguración también, y llegaban personajes vestidos de jedis, ¿no? Y empezaban a pelear con sus espadas de luz, salió Darth Vader, salieron personajes, piratas que nos estuvo muy padre también. Y claro que también llama la atención al final. Y, de hecho, en Europa, la Esgrima es muy conocida, ¿eh? Que llena estadios. O sea, llena estadios. Me tocó ver estadios, no sé, como de básquetbol, por así decirlo, llenos de, gritando por deportistas de ahí. En Hungría, en Italia, es el deporte número uno. Más que el fútbol, yo creo. Entonces, sí, 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 sí se conoce mucho allá. Aquí no tenemos tanta esa cultura, pues. ¿Qué debería pasar? Aquí, lástima, porque es puro fútbol. Es puro fútbol. ¿Y qué debería pasar, Adrián, para que eso pasar en México? ¿Cómo podría suceder eso? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo pasó eso en Italia? ¿Cómo pasó eso allá? ¿Cómo sucedió? Así como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Dando tiempo a personas, hablando, saliendo a la luz. Ahorita tenemos los medios o las redes sociales para hacer eso. Propaganda, vean esto, invitar a gente que conozcan más. Adrián, yo te tengo una pregunta. Yo no he visto clubes de esgrima en las ciudades, así, privados. No, es muy difícil, es muy difícil. Y mira, tengo que ser sincero, el esgrima es un deporte, pues, caro, ¿sí? Conseguir todo el equipo. Hay equipo barato y se puede conseguir, pero yo me refiero al equipo ya para, de alto rendimiento, de profesional. Si es un equipo caro, ¿por qué otra vez? Es seguridad. O de que no me pueda, de que no me pasa un accidente, porque han pasado accidentes. Oye, Adrián, déjame complementarte un poquito en esa parte que estás hablando. Sí, 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 sí. Para no asustar a la gente con lo caro. Sí. Yo pienso que el, yo, digo, porque, pues, ahorita que hablamos de la experiencia que yo tuve de tener sala de esgrima particular, pues, ya lo viví. Entonces, sí hay equipo económico, sí lo hay, como tú lo mencionaste. Claro, claro. ¿Verdad? El equipo caro al que tú te refieres es al equipo del deportista comprometido, ¿verdad? El deportista que compite. Por supuesto que va a costar más porque sí es un equipo que tiene normas de seguridad muy especializadas, ¿verdad? Este, esas normas van desde que el acero de la hoja se rompe sin causar picos, sin provocar picos, o que el traje trae un protector para que no atraviese una hoja rota. Igual la careta. Entonces, es un equipo caro. Pero no es un equipo que te vaya, además es un equipo que dura, ¿no? En general, en general. Sí, 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 dura, dura. Sí, dura. Entonces, sí es caro, pero es tan caro como otros deportes. A lo mejor... Que a eso voy, ¿eh? Sí. El gol puede ser más caro. El kendo. No, no te vayas tan lejos. El ciclismo. El ciclismo. El ciclismo es una bicicleta y es, la pura bicicleta es más caro que todo el uniforme de driva. Ajá. O sea, sí, el kendo. El kendo es caro. Carísimo. Sí, sí. Este... Tiro con arco. Todos los deportes, otra vez, como lo mencionaste, para los atletas comprometidos va a ser caro. Así es. Sí, pero si alguien lo quiere como hobby, adelante y lo puede conseguir y muy económico y accesible y fácil, ¿no? Si habláramos de arquería, sería lo mismo, ¿no? Podrías tener flechas baratas, pero cuando tú quieres ser un competidor, digamos, a nivel como tú, que eres un competidor a nivel mundial... Que ocupa ciertas... Claro. Y lo mismo para el karate, ¿eh? Sí, sí. Aunque el equipo de karate no es tan caro, ser un competidor de lo que sea, tus viajes, tu alimentación, tu preparación, pues obviamente es cara, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a las personas que nos oyen, no iniciarse no es caro. Lo que va a ser tal vez más caro es continuar en un nivel alto, pero es en proporción, pues, ¿verdad? Es en proporción aquí. Sí, sí. Y respecto a la pregunta, ¿sensei? Han habido clubs. De hecho, hay uno en Tijuana, me parece, y hay uno en Mexicali, aparte de los que están con el instituto. Aquí el de Mexicali está en Universidad Xochicalco, encargada del entrenador Ricardo Niebla. Y no hay muchos, porque otra vez no se conoce mucho el deporte, pues. Si hubiera más conocimiento de esto, habría miles de clubs, pero no hay mucho conocimiento. No hay ese atrevimiento también. Sí. Pero una vez que exista eso, van a abrir. Y no falta mucho. No falta mucho en que estén abriendo. Yo creo que ustedes, tu generación, que está destacando y que está promoviendo y que está figurando, que figuró mundialmente, pienso que serían los pioneros en empezar algo así. O sea, podrías no ser. O sea, dirías que voy a abrir un club de esgrima y con las chicas que vayan saliendo, que ya después de que compiten, que pasen su proceso de competencia y empezar a enseñar a otros. O sea, tienes una gran... Tienes una gran camino para recorrer ahí. Sí. Oye, Fren, como, como, bueno, pues es parte de nuestro proyecto, que es el proyecto K, es promover las artes marciales, ¿verdad? Ajá. Ajá. A cada uno, Adrián, a cada uno de los entrevistados, pues le hemos estado proponiendo que hagamos talleres. Entonces, vamos haciendo un taller contigo de esgrima, ¿verdad? Sí, adelante. De hecho, pues ya nos tocó hace dos años, ¿no? Con el caratoy. Con el caratoy. Sí, pero se tocó. Entonces, mira. Y adelante. Sí, hay que hacerlo contigo en la cabeza, ¿no? Pero ya dentro de lo que estábamos hablando, en mi dojo, en mi escuela de karate, sí hay aparte del esgrima, pero no está tan enfocada al público en general, sino a los alumnos de karate, ¿no? Y le seguimos con el esgrima y el bastón de combate. Y el Sensei Efren, en su dojo, tiene lo que es el iaido, que es el corte con sable, ¿no? Sensei, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hay parte del esgrima, por ahí todos somos esgrimistas de alguna manera, ¿no? Oye, Adrián, ¿te gustaría hacer después, tener una academia de esgrima a ti? Sí, mira. Al principio era mi sueño abrir mi escuelita, pero vas viendo otros caminos y si se me da la oportunidad, claro, ¿no? Pero yo estudio nutrición y ahorita me estoy enfocando más en mi carrera otra vez. Quiero terminar mi carrera, me gustaría irme a mi servicio social a otro lugar, a un hospital. Les voy conociendo otras cosas. Si se presenta la oportunidad, adelante. Pero por ahorita, no. Sí, estás muy enfocado ya a otra, a otro futuro ahí, ¿no? Se me fue la pantalla, ya. Sí, claro, poder a lo mejor involucrarme con el esgrima, ¿no? Con otro lado, con el esgrima. ¿En qué semestre vas? Hace el séptimo, el séptimo semestre de ocho. ¿Y qué edad tienes? Veintitrés. Oye, ¿y tienes pensado competir en el deporte universitario o ya fuiste? Ya participé una vez con Universidad Valle de México, Campus Mexicali, con UVM. Ya participé una vez. El semestre pasado iba a participar con mi escuela actual, que es Universidad de Xochicalco. Pero te sancionan dos años por cambio de escuela. Entonces, ya no he vuelto a competir por universidad. Antes era uno, fíjate. Y, de hecho, yo también me quedé con esa idea y, pues, fue una lástima que en mi registro para la universidad me dijeron que no podía, que eran dos años. Pues, fíjate, pregunta bien, porque se me hace que es uno, ¿eh? No, no, ya, ya, le digo que me votaron. Qué mal, ¿no? Dos años. Entonces, hasta enero del que viene ya voy a poder competir otra vez representando. Pues, ojalá, ojalá, porque es una experiencia bonita del deporte universitario. Es muy bonita la experiencia. Yo ya participé en una universidad nacional que gané plata y, pero a lo que yo quiero ir a la Universidad Mundial. Esperemos que se pueda el año que viene a la Universidad Mundial. Aunque como referee, como, ¿te vas como referee? A lo mejor esto lo... Claro, si se presenta la oportunidad, claro. ¿Esto lo hacen por evitar el pirateo de alumnos o por qué lo hacen? Sí, 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 es eso, ¿no? Para las escuelas privadas. Claro, pero se me hace bien duro la medida, dos años. Es muy duro la medida. A mí también dos años se lo hacen mucho, ¿no? Porque esto es tu etapa juvenil, o sea, estás todavía joven para dar. Y una carrera, ¿cuánto dura? Cuatro años, tal vez cinco. Sí, ni alcanza, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, o sea, ven a un deportista destacado, la universidad lo jala y sigue. O sea, en Estados Unidos esto no pasa. Entonces, a mí se me hace una medida muy drástica para la escuela, para el estudiante. Habría que replantearle ahí con los directivos, ¿no? Sí. Bueno. Oye, este, Adrián, ¿qué no te gusta? Ya no te lo hemos preguntado esa parte, ¿va? ¿Qué no te gusta del esgrima? ¿Qué odiaste del esgrima? Mira, antes odiaba mucho a veces el arbitraje. Pero ya lo vivo y ahora me gusta, ahora lo entiendo. Incluso como atleta, lo entiendes también que es el trabajo de él y que se le pueden ir una que otra y eso no me gustaba. Pero te tengo que decir que a la vez, como atleta, es lo que más te gusta. No, porque tú, tú como en una competencia te estás enfrentando contra ti mismo primero. Y luego contra tu rival. Y ahora también te tienes que enfrentar al rival, al árbitro, ¿no? Tú tienes que vender ese, ese punto y gritarlo y celebrarlo para que él se lo crea, ¿no? Entonces, también es muy bonito esa apreciación otra vez. En cambio, si yo lo grito y lo celebro, puedo confundir al árbitro. Entonces, eso es bonito. Pero si te dijera algo que no me gusta, de la esdrima, te diría la política. Una vez que la política se involucra en cualquier deporte, se arruine y se quita lo bonito. Y eso es lo que no me ha gustado. Pero, pues eso ya conocemos mucho y no entraré en más. Cualquier parecido con la realidad del karate es pura coincidencia, ¿no? Y el taekwondo y el atletismo y todo. Sí, bueno, eso es otro boleto. Pero, ni modo, otro tema. Pero te puedo decir que es lo que más me gusta. A ver, dime, dime. Eso es lo mejor, ¿no? Ajá. La adrenalina. La adrenalina del deporte. Eso es lo mejor. Incluso, ahorita que estoy en un tiempo, la extraño, ¿no? Esa adrenalina. ¿Dónde quedó? Esa adrenalina de saber que al día siguiente compites, que en la noche te están dando una vuelta a la cabeza, no puedes dormir. Te levantas, te sientes cansado, pero tienes que activarte. En el calentamiento empiezas a ver a todos tus rivales. Y a la hora que te subes a la pista, ¿no? Y que te tocan, que te meten un punto. Pero sobre todo cuando es un combate reñido. Que se van a punto decisivo. Que la gente está gritando. El público está vuelto loco. El árbitro está nervioso. El entrenador no quiere ver. Con los ojos cerrados. Yo creo que eso es lo que más extraño. Esa adrenalina de estar ahí. Poder ver. ¿Y sabes algo? En cámara lenta. Porque yo me acuerdo que miraba y todo en cámara lenta miraba. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar ahora? Y empezar. Y voy a ganar. Y tengo que ganar. ¿Y qué va a pasar? Y que hasta aquí. Adelante. Que inicie el combate. Ah, metes ese punto ganador. Es lo que más me gusta. Es adrenalina. Todo ese momento. Ese lapso. Toda la emoción que se siente, ¿no? Sí. Y son segundos. Bueno, si hablo de todo el tiempo desde que me levanto y eso es todo el día, ¿no? Pero ese lapso de un punto nada más. A ver quién gana. Un punto. Esos segundos son los que para mí fueron increíbles. Increíbles. ¿Qué le dirías a un joven que va a iniciar el deporte del esgrima? Que se atreva. Que le entre. Que lo conozca. Que se dé la oportunidad. Le va a encantar. Y que no se desanime. Que si no lo quiere hacer de alto rendimiento, que lo haga como hobby. Y si lo quiere hacer de alto rendimiento, que no se desanime. Y nada más que trabaje. Que se entregue, ¿no? Esa disciplina. Esa disciplina. Que va a haber, van a haber sacrificios. Pero al final los resultados van a ser increíbles. Increíbles. Oye, Adrián. Y en esa, en ese tipo de línea de pregunta. ¿Qué le dirías a una persona mayor? A un adulto. Tengo que decir que en el streamer también hay competencias de veteranos. De 50, 60, hasta 70 años. Hay deportistas en silla de ruedas. Sí. Entonces, el streamer es grande. Incluso hay Juegos Olímpicos en silla de ruedas. Tienen sus mundiales, los veteranos. Sí. Y de hecho, en Europa y en Estados Unidos. Aquí en vecinos de Estados Unidos. El streamer se practica mucho en personas mayores. Y en silla de ruedas también, ¿no? Y en silla de ruedas es increíble. Y sus competencias son grandísimas y muy buenas. Y de hecho, pues son bastantes competidores. Creo que sí son bastantes competidores. Se me descargó el teléfono. ¿A poco? ¿Teléfono? Sí. Se me está apagando el teléfono. Pero tienes el, no puedes conectarte, tienes el audio, ¿no? Tengo el audio, pero el teléfono se me está apagando. Ah, conéctate, sense. Yo sigo aquí con la entrevista, ¿va? Perdón, perdón, perdón. Aquí seguimos, Adriana. Sí, 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 sí. Oye, este, fíjate que eso que mencionas es padre, ¿no? Porque la gente luego dice, ay, yo ya estoy muy grande. No, no. Me ha tocado competir. Incluso a mí me tocó una vez competir con una persona de 70 años, 70 y algo. No, no me digas. 60 y algo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí es. Cualquier persona lo puede hacer. Cualquiera, ¿eh? Nada más que tenga ganas. Aunque tenga ganas. Cualquier persona lo puede hacer. Sí, porque el esgrima, sí es cierto que ahorita estamos hablando mucho de lo que es competencia. Pero tú también acabas de mencionar la parte recreativa, ¿no? El esgrima es muy divertida, ¿eh? Es muy divertida. Ya nomás tirar por tirar, pues, ¿no? Sin árbitro, sin competencia, ¿no? Sí, este, yo creo que otra vez es adrenalina, ¿no? De estar con un rival y poder moverte y tener un arma y tocar y que no dejar que te toquen. Y yo creo que eso es lo divertido. Entonces, como hobby, es increíble. Además de que, como condicionamiento físico, ni se diga, ¿no? Una capacidad, una resistencia muy buena. Pero para divertirse, tienen que probarlo. Porque es muy bonito, es muy padre. Yo creo que por eso, mucha gente como veteranos, que le llamo otra vez a la gente mayor, lo practica. Porque es muy divertido. Entonces, sí me tocó ir a clubes en Estados Unidos a entrenar. Y mucha gente mayor que iba nada más a entrenar. Una hora practicaba y se iban. Y otra vez al otro día, una hora, dos horas, sí, se iban. Y así. Y no iban a competencias. Nada más iban a una, dos horas y vámonos. Entonces, sí, sí. Sí, en nuestro país casi ningún deporte tiene gente adulta mayor, ¿no? Sí, casi no. Casi no. Tiene tiempo o les da pena. Yo tengo que decir que yo en el club en Mexicali, otra vez en la Universidad de Xochicalco, con el tenor Ricardo, me ha tocado haber señores y señores. Fíjate que yo tuve alguna vez, sí, tuve alguna vez una alumna. No voy a decir su edad ni su nombre, pero voy a decir que tenía más de 50 años. O sea, más, más, ¿eh? Más. Y muy buena para entrenar, muy dedicada, ¿eh? Así que eso es una invitación para todos. No, igual acá en el club que te digo, como yo estoy en este club, el del entrenador Ricardo, me ha tocado verlos y los señores buenísimos también. Y muy entrones, ¿eh? No le dan miedo y ellos adelante. Entonces, sí, 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 está muy, y muy padre verlos también. Digamos que el esgrima pudiera, no sé, a lo mejor como equipararse un poquito al tenis, por así decirlo, ¿no? Sí. De hecho, pues sí, es que es otro deporte que también me encanta, ¿no? El tenis. Pero otra vez, yo creo que por lo mismo se relaja. Son similares. Sí. Son muy similares. Entonces, sí, igual que el tenis. Sí, a mí me gusta mucho la parte del esgrima, donde, por ejemplo, comparada con el karate, el uniforme es blanco, hay un saludo también, al final se dan la mano, o sea, hay mucho honor, hay mucho respeto, ¿no? Sí. Finalmente, hartos marciales, pues, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, la persona que no quiere dar la mano se expulsa. O sea, tienes que dar la mano, tienes que dar la mano al árbitro. De hecho, tienes que dar la mano al entrenador también, del rival, sí, que es por lo general. Saludos a tu contrincante, saludos al otro entrenador, al árbitro, le agradeces, le agradeces al árbitro, ¿no? Gracias por el trabajo que hizo. Y es mucho. Todos los deportes de contacto tienen ese tipo de valores, ¿no? Todos los deportes de contacto en general, ¿verdad? O sea, porque si te pones a pensar en la realidad, en la realidad, si eso pasara en la realidad, cuando uno estaba con Filio y de verdad, ¿qué pasaría? O sea, uno de los dos iba a morir. Entonces, es como respeto a la vida, ¿no? O sea, es un respeto a la vida porque tú dices, bueno, si esto fuera de verdad, uno, tú o yo, estuviera muerto. Estuviera muerto, ¿no? Sí, sí. Y es padre que se fomente el respeto que hablabas, Adrián, porque así pierdas, ¿no? Tienes que aceptar y tienes que saludar a toda la gente que está, pues está, aunque sean tus contrincantes. Sí, y otra vez, respeto, a lo mejor el trabajo más que tú, ¿no? Respeto a todo, y respeto a perder también. Sí. Muy padre. Este, Adrián, ahora estás en tu carrera de nutrición y me imagino que se te acercan deportistas, ¿no? A preguntarte. Sí, de hecho, estoy como asesor nutricional con una nutróloga, Ana Castro, ella es con ella. Y por lo general, los pacientes que son deportistas, más que nada, niños, van conmigo. Sí, he tenido varios de la selección de Baja California de gimnasia. He tenido varios y ahí están conmigo. Que, de hecho, no saben que soy deportista, ¿eh? Ya les he contado después y sí se asombran de qué, ¿cómo que eres deportista? Al principio no saben, pero ya luego les sale a la plática, les cuento y... Pues sí está padre también eso, está muy padre. ¿Cómo no? Deberías poner tus medallas ahí en tu... Sí me han dicho, me han dicho que lleven una foto o algo, ¿no? Sí, digo, pero... Sí, porque da confianza, pues, cuando alguien recorrió el camino y le estás diciendo cómo hacerle, pues te da confianza, ¿no? De hecho, ahorita que mencionas eso, hace poco dimos una plática en el Instituto de Baja California, en Mexicali. Yo di una plática junto con la nutróloga, Ana Castro, de, pues, de nutrición en el deporte. Y estuvo muy padre que al terminar la plática se me acerca una muchachita, una jovencita, 13, 14 años, con su mamá, y bien emocionadas, ¿no? Adián, eres... Adián, me empezaron a decir, una foto, una foto, y claro, una foto, está bien. Entonces yo le dije, ¿les gustó mucho la plática? Sí, pero es que también yo te sigo a ti desde que eres deportista. Ah, ¿cómo? O sea, ¿tú ya sabes que soy deportista? Sí, claro que ya lo sé, yo te sigo. Entonces eso también estuvo muy, muy padre. Hace rato, Adrián, estábamos hablando con una persona que tiene una editorial de revista marcial, se llama Sendero Artes Marciales, y promueve todo el arte marcial en todo México, está muy padre su trabajo. Y acabamos de hacer una entrevista con él, Artes de Ti. Y él nos hablaba precisamente de eso, de los héroes, de cómo los deportistas se vuelven héroes, y cómo los chicos, los muchachos, te pueden llegar a ver como alguien a quien seguir, como un ejemplo. Entonces, el deporte también te da eso, pues. Y la verdad es muy bonito. Es muy bonito. Tanto como deportista, y tanto como la persona que está siguiendo a alguien, ¿no? En mi caso, para mí seguir a Aldo Montano otra vez era guau, ¿no? Y ahora yo que sé que también hay personas que a lo mejor seguían de lo que he hecho, pues para mí también es muy bonito saber que yo soy el ejemplo de alguien que es una responsabilidad, sí, pero al final otra vez es muy bonito, es muy bonito, y poder compartirlo. Pero para mí que me haya pedido una foto fue otra vez otra medalla de oro, ¿no? Y con gusto se la voy a dar. Claro. Con gusto. Entonces, sí, 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 es muy bonito eso, el ser. Oye, Adrián, ¿cómo le haces tú como un héroe, un héroe de la ciudad, del país? Porque pues has ganado para México, ¿no? Sí. ¿Cómo le haces tú para mantener los pies en la tierra? Porque tú eres un chico sencillo. Yo digo, te conozco muy bien, ¿no? Entonces lo veo, pero la gente no te conoce. Entonces pudieran pensar que estás en otro... No es fácil, ¿eh? No es fácil. Y claro que he caído también, claro que me he despegado a los pies, pero otra vez tengo a mis papás que me han ayudado otra vez, a mis hermanos, amistades, ¿no? Pero yo creo que todo va de la educación, ¿no? De la mano de la educación. Es muy importante la educación. Y también la educación que el deporte me ha enseñado, ¿no? El deporte también me enseñó eso, no quitar los pies de la tierra, porque luego la caída es muy fuerte. Entonces hay que mantenerse. Y también el saber que tienes a gente que te está siguiendo, pues no quieres quedar mal con ellos. Entonces, sí. Acaba de decir algo muy clave, la educación. La educación que recibes en casa, ¿esa te mantiene...? Sí, claro, la educación que recibes en casa. Y le tengo que decir, sensei, también, la educación que recibo en la sala de esgrima, las dos, ¿no? También aquí el entrenador es muy importante. Yo he tenido muy buenos entrenadores que me han enseñado respeto otra vez. Y esa educación. Mis papás ni se digan. Pero también esa... Sí complementan al final. Entonces, sí, sí es muy bueno. Te voy a hacer una pregunta que... Ya contestaste una parte, pero esta pregunta está... Te voy a hacer. ¿A quién admirabas dentro del esgrima cuando tú ya estabas en tu punto más alto? ¿A quién admirabas? He admirado a mucha gente. Si nos vamos a nivel internacional, otra vez al italiano, a pesar de que haya ganado una vez, para mí una vez no fue nada lo que él ha hecho. Para mí él siempre va a ser, y todavía lo va a ser, el mejor estremista, ¿no? Pero he tenido muchos compañeros de equipo que admiro. Incluso ahorita tengo a un compañero, un muy buen amigo, que concieron hermano, Juan Vega. Yo lo admiro a él y siempre lo admiré desde que fui atleta pequeño, ¿no? Él es más grande que yo por unos tres, cuatro años. Cuando yo entré a los once, él ya era el campeón nacional y él era el líder del equipo de Baja California. Entonces, yo lo seguía mucho a él. Yo quería seguir los pasos de él y me basaba, pues me guiaba mucho de él. A lo mejor él no lo sabía al principio, ¿no? Pero yo siempre estuve ahí. Y al final se va haciendo una relación de amistad, de hermandad, y pues aún así lo sigo admirando, ¿no? Y ahorita ya es entrenador él. Y así tengo a más mis compañeros de selección. Julián Ayala, Javier Hernández, Héctor Florencia, mis compañeros de equipo. Los he admirado mucho. También mis resultados en un equipo no serían solo míos, son de los cuatro. Somos los cuatro. Muy bien. Entonces, sí. Pues qué buen paseo nos hemos dado contigo por el mundo del esgrima, Adrián. Qué buena onda. Sí, muchas gracias. No, no, al contrario, al contrario. Se nos va yendo el tiempo y como agua, ¿no? Con estas entrevistas. Sí, se va muy rápido. Sí, se va muy rápido. Nos la pasamos muy bien haciendo esto, Sensei, Guillermo. Sí. Pero es mi trabajo favorito. Me va pendiente otra. La verdad, sí. Y que quede también por ahí pendiente lo que hablamos del taller de esgrima. Porque yo conozco a mucha gente que me pregunta qué quiere que el esgrima. Nada más que pues el esgrima a veces se torna muy competitiva. Yo quisiera hacer algo como para la gente. Digo como una introducción. Si quieren competir, qué bueno. Y si quieren probarla, también qué bueno. Pero hacer algo, ¿no? Hacer algo. Claro, claro. El día que hicimos el carató y que tú dirigiste uno de los talleres ahí, fue muy... Dinámico, ¿no? Dinámico y muy concurrido y muy agradable. Fui muy comentado, ¿no? Fui muy comentado. Sí, muy padre. La pasé muy bien. Me gustó mucho. Una experiencia muy bonita. Y yo por mí encantado de repetir. Ya sé, ya sé. Hazme, avisen y con gusto. Pues aquí es nada más cerrar. Yo te quiero agradecer, Adrián, por tus logros, por tu sencillez, tu entrega al esgrima. Iba a decir karate, pero es esgrima. Este... Y... Porque también el esgrima es uno de mis deportes del alma, ¿no? Este... Pues gracias. Gracias por comentarnos. Y no sé si quieras agregar algo más. Y también, Sensei, pues despedirte de una vez. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Adrián. De verdad, yo creo que tu grandeza radica en tu sencillez. Yo creo que tu grandeza radica en tu humildad. Entonces, felicidades por eso. Felicidades por eso, porque mantienes y característica de los Acuña, ¿no? O sea, ser unos caballeros en todo, porque los conozco y los admiro mucho a toda la familia. Así que... Gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo de promover esto de las artes marciales. Y otra vez a mi deporte que tanto amo, ¿no? Lesgrima. Deporte que es... Si todo sale bien, nos vamos a ir conociendo un poco más, un poco más. Cada vez nos vamos conociendo más. Entonces, muchas gracias por su tiempo y por la invitación. Y todo pues... Queda pendiente el taller. Sí, sí, sí. Me comprometo que me queda pendiente el taller. Comprometo. Muy bien. Bueno, amigos... Muchas gracias. Pues yo, amigos, hoy por terminar esta entrevista, acuérdense de compartir, de comentar, de apoyar a los deportistas que tienen a su lado, ¿no? Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Estamos pendientes. Hasta pronto. Hasta pronto. Un saludo. Hasta pronto.